...y junto y entre puño y reproche, y luego que llega la noche, se encuerdan y duermen juntos... ¡Way-ha! 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 Música Para la guía y la guía, pa' los pollos de la no... Para la vieja lo viejo y para la puña cayó... Para la vieja lo viejo y para la puña cayó... Para la vieja lo viejo y para la puña cayó... ¡Way-ha! 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 Yo salí de Cartagena y de toda la sanguilla... ¡Acomprame una cadena que me llegue a la rodilla! ¡Acomprame una cadena que me llegue a la rodilla! ¡Acomprame una cadena que me llegue a la rodilla! ¡Acomprame una cadena que me llegue a la rodilla! ¡Acomprame una cadena que me llegue a la rodilla! ¡Way-ha! 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 Una vieja me dio un beso, que me sube a jugar ella Una vieja me dio un beso, que me sube a jugar ella Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha 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 La muñequita la prende, me mira con disimulo La muñequita la prende, me mira con disimulo Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello ¡Fueba! Estos días fríos son muy salvagullas Estos días fríos son muy salvagullas Ahora no verán bailar, con disimulo de la bulla Estos días fríos son muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello Tiene la suña muy negra, de la torre que hace el cuello ¡Fueba! 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 ¡Fueba!